Finalmente, el fin de la epidemia se acerca, pero la incertidumbre sobre lo que vendrá después y quién se beneficiará ha desquilibrado el mercado. ¿Estás listo tú como dueño de negocio? ¿Recuerda esto? Se llama directorio telefónico. Sí, aquí es donde los propietarios de negocios se agregaban a sí mismos para que los encuentren, para que la gente conozca de sus productos o servicios y el horario comercial. Ahora busca negocios por el celular. El search y mapas de Google, para encontrar su ubicación, horario, números de teléfono, menus y mucho más. Cuando reclame su ubicación en Google, puede asegurarse que aparecerá exactamente de la manera que desea. Con Google, puede actualizar su información en cualquier momento, sin importar en dónde se encuentre. Para que sus clientes siempre sepan cómo comunicarse con usted, puede hacer una descripción. Publique una foto del especial de hoy e incluso agregar un recorrido de 360 grados por su negocio. Además, puede responder a los reviews de las personas. Todo lo que necesitas hacer es dejar que Google sepa que usted es usted y luego estará en camino en aparecer en el web. Gracias. 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 Gracias.